Una forma clásica de hacer enojar a tus amigos es spamearlos y llenarlos con mensajes tontos, sin sentido o de mal gusto. Es tan simple como copiar y pegar el mensaje en el chat, su muro o comentarios de sus fotos o estado. Algunas posibilidades son decirle hola muchas veces, preguntarle cosas estúpidas como ¿qué hora es? o ¿cómo te llamas? Hola. 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 ¿Qué te pasa? Hola. ¿Qué quieres? Hola. ¿Qué quieres te dije? Hola. Un puto hola más y voy a tu casa a cortarte las putas manos. Hola. Este es un clásico que ha troleado a millones de inocentes palomitas. Es una de las formas más fáciles y efectivas. Solo debes pasarle el link a tu amigo diciendo que es un video entretenido, que debe ver que se quiten los audífonos y suba el volumen al 100% para que lo disfruten mejor. Pero en realidad es un link que lo llevará a un screamer para que se cague entero. O peor aún, a un video porno gay. Amigo, mira este nuevo video de Hola Soy Germán, está genial. Sube el volumen al 100% para que lo escuchen mejor. ¿Está bien? No, la puta madre. ¿Qué mierda es esto? Como putos ahora lo quito. Reiníciate, computador de mierda. Reiníciate. Hijo, está lista la cena. Pero, ¿qué carajos está pidiendo mierda? El sueño de cualquier adolescente narcisista con ganas de que le digan que es lindo y el mejor del mundo es ser estrella de internet. Claro que sí, ser famoso en internet, pero por medios relativamente dignos como ser youtuber, estrella de twitter o páginas de facebook con muchos likes. Pero no a costa de nuestra dignidad. Entonces, que un amigo se aproveche de ti sacándote una foto poco afortunada o grabando un video en el momento más inoportuno para luego exhibirlo ante todo el mundo por las virales redes de internet, es lo peor. Serás el icono y hazme reír de millones de cibernautas. Ejemplo, yo creo que hay de sobra. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Soy un gato muy misivos. Dos palabras que pueden definir el internet son mucha información y poca privacidad. Esto en redes sociales es la combinación fatal. Y tienes a toda la familia, conocidos y la persona que saludó hoy en la calle por la mañana de tu amigo al alcance de tu mouse. La forma de proceder es simple. Un mensaje cariñoso y sugerente a la madre de tu amigo o a su hermana mayor, como... Hola, ¿cómo estás? Qué linda estás hoy. Y aunque ellas estén más feas que la maldad, sí que harás enojar a tu amigo. Hola señora, ¿cómo está? Bien, tú eres Carlos, el amigo de mi hijo. Claro que sí señora, que usted es como el vino. Con el tiempo se pone cada vez mejor. Gracias, te dejo que tengo que ir a ver qué está haciendo mi hijo. No vaya, me dijo hace un minuto que se estaba masturbando y no la tenía que decir. Un factor positivo y más reconocible del internet es la comunicación. Por supuesto, podemos hablar con quien sea, como sea, donde sea, a la hora que sea y claro que sí lo aprovechamos. Pero no hay nada más desagradable que hablar y que no te respondan. Es muy simple. Debes comenzar una conversación con la víctima. Cuando te responda, lo dejas en visto y no le dices nada. Al otro día le hablas de nuevo. Y si te responde, solo déjalo en visto nuevamente. También puedes responderle cosas incoherentes como pepino. Con eso te aseguro que lo trolearás de una forma genial. Hola. Hola, ¿cómo estás? Patata. ¿Qué cosa? Me gusta meter los pies en tu comida cuando no me ves. ¿Pero qué putas te pasa? Cuando voy a tu casa me tiro gases en la cocina. ¡Vete a la mierda! Espero que el video te haya gustado. En los comentarios déjame tus formas de hacer enojar a tus amigos. Recuerda arreglarme tu like. Yo soy DocMas4 y nos vemos en la próxima.